Si cruzas la comarca leonesa de la Maragatería, es casi obligado realizar una visita a Castrillo de los Bolvazares, vinculado al Camino de Santiago y declarado Conjunto Histórico Artístico en 1980 y desde 2015 Patrimonio Mundial de la Humanidad. Sus habitantes eran los afamados arrieros maragatos, comerciantes carreteros propietarios de los carros que recorrían la península de uno a otro confín transportando mercancías. Es un pueblo lineal, desarrollado alrededor de la Calle Real, donde llama la atención lo cuidado que está, con casas de vidas rojizas, sus marcos blancos y ventanas pintadas de verde. Todas las casas tienen grandes puertas realizadas con arcos de medio punto o dintel para permitir el paso de los carros a un gran patio central, alrededor del cual se articulaba la vida familiar de los arrieros. Algunas de sus fachadas presentan escudos nobiliarios, pues aunque transportistas, durante los siglos de oro españoles, los arrieros obtuvieron gran poder y prestigio por suministrar gran cantidad de productos a todas partes, especialmente procedentes de Galicia. Muchas de ellas se han convertido en restaurantes o mesones en los que se puede degustar el famoso cocido maragato. Aunque hay muchos sitios donde disfrutar de este singular cocido, en Castrillo de los Bolvazares se han especializado en él. ¡Gracias! 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 Su iglesia parroquial, dedicada a Santa María Magdalena, es una iglesia rural típica del Camino de Santiago. En su interior solo hay una nave con crucero y a sus pies una espadaña con doble campana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!